Vamos a hacer dos recetas con riñones y aprender a limpiarlos de manera adecuada. Hoy cociné algo muy especial que quiero compartir con ustedes. Es una receta de mi abuelita. Es una receta muy guatemalteca y es algo que no es tan común de comer. Son unos riñones guisados en su propia salsa. Ustedes van a ver que en 5 minutos lo vamos a preparar. Así que nos quedó el plato así. Y acompáñenme en la cocina, vamos a hacerlo juntos. Muy bien, entonces comenzamos con nuestra receta de hoy. Y uno de los pasos más importantes es la limpieza de los riñones. Entonces aquí tengo un vaso de vinagre que lo voy a mezclar con un litro de agua. Y pues es importante tener las herramientas adecuadas, un cuchillo bien afilado. Y como podemos ver, ahí el color de los riñones es bastante intenso. Entonces tenemos que fijarnos a la hora de comprarlo que sea un rojo intenso. Que no estén poniéndose grises. Y que la grasa esté blanca, no tanto amarilla ni de color verdoso. Ahí es donde nosotros empezamos a sentir mal los olores y sabores muy fuertes. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es dejar el riñón lo más limpio posible. Así que de esta manera vamos retirando toda toda la grasa que está adherida a él. Y que es la culpable que nosotros sintamos ciertos olores fuertes también. Entonces mientras mejor lo limpiemos existe una menor probabilidad de que nosotros en nuestro plato terminado estemos sintiendo un olor desagradable. Esto también es un mito completamente porque con este método que ustedes ven que después de tenerlos limpios los vamos a dejar reposar en el vinagre al menos de una a dos horas. El ideal sería de una noche antes, pero de una a dos horas está ya perfecto para cocinar. Entonces como ven ustedes yo aquí ya prácticamente limpie toda la grasa. Siempre trato de irlo haciendo con bastante precisión y paciencia y cariño. Y ven ustedes que nos quedó un riñón completamente sin grasa y con la forma normal. Vean que está bastante bastante limpio. Así que nosotros lo vamos a sumergir en el agua. Y pues después de dos horas nuestro resultado es este. Ven que la textura es un poquito más arrugada y que el color se puso mucho más tirando a gris. Eso es lo que nosotros queremos. Ahí con esto ya no tiene ningún olor y pues lo que vamos a hacer es proceder a picarlo en pedazos. Digámoslo así tamaño taco, tamaño bocado, no muy grandes, pero tampoco pequeñitos que sean un cubito muy pequeño. ¿Verdad? Queremos sentir la textura que tienen que es una de las cosas interesantes de este producto. Así que lo vamos picando. Yo lo pico de esta manera. Esta receta que vamos a hacer a continuación pues lleva tomate, cebolla, ajo, hierbabuena, salsa inglesa, salsa de soya, sal y pimienta. Esos son nuestros ingredientes. Yo les recomiendo cuando piquen el ajo que quiten este pequeño brote que está en el centro. ¿Cuándo es un ajo que vamos a comer? Si fuéramos solamente a saborizar alguna preparación y retirar el ajo pues no hay ningún problema. Pero esto hace que no se nos repita el sabor a ajo y que no tengamos ese reflujo con el olor tan fuerte al ajo. Pues después de esto procedemos a picarlo de una manera regular, afina. Después continuamos con nuestra hierbabuena. En este caso pues es recién cortada aquí del jardín y la vamos a proceder a picar. También no muy fina sino que una o dos pasadas con el cuchillo está perfecto. No necesitamos una hierba deshidratada o muy fina. Por último vamos a ir picando ya nuestro chile pimiento en cubitos relativamente pequeños para que juegue con el corte del tomate y la cebolla. Aquí pues ya tengo el sartén calentando y yo voy a poner en este caso un poco de manteca de cerdo. Últimamente pues he estado pues tratando de usar la menor cantidad de químicos y productos refinados. Y las grasas vegetales pues llevan un proceso de refinación muy muy químico y demasiado pues digámoslo así hiper procesa. Así que estoy tratando de consumir un poquito en la medida de lo posible no consumir grasas pero consumirlas que sean animales. Entonces ahorita vamos a poner manteca de cerdo. Después de eso agregamos el ajo. Yo siempre acostumbro poner primero el ajo en el medio graso porque me gusta acentuar el sabor al ajo. Cuando ya tenemos el olor que esto es bien característico cuando el ajo empieza a saborizar suelta un olor muy rico. Pongo el chile pimiento y voy a dejar que esto pues se sofría por un tiempo corto. Realmente no necesitamos un sofrito muy largo. Y pues es tiempo de agregar los riñones a la preparación. Aquí recuerden que tengo para dos recetas. Así que vamos a hacer únicamente la mitad en esto. Y vamos a reservar para la otra receta otro poquito. Mezclamos con bastante cuidado antes de no agregar, de integrar todos los ingredientes. Y voy a poner un chorrito de salsa de soya. Posteriormente voy a poner un chorrito de salsa inglesa. O huarchester también se conoce. Después de eso voy a poner sal. En este caso es sal del Himalaya. Yo puedo usar sal de cualquiera que ustedes tengan. Es al gusto también. El sazón recuerden ustedes la sal y la pimienta es al gusto de cada uno. Hay casas en las que se come un poquito más condimentado. Y hay casas en las que se come un poquito menos de sal y de pimienta. Así que pues es un poquito a gusto esto. Y para finalizar. Vamos a ir revolviendo todo esto. Para que nuestro sazón se integre. Y ven ustedes que fácil. Esto es una cosa rapidísima con pocos ingredientes. Para terminar agrego nuestra cebolla y tomate que tenía aquí ya picadito. Y pues vamos integrando estos últimos ingredientes ya. Después de esto. Después de revolverlo lo vamos a tapar. Y vamos a esperar más o menos de 4 a 5 minutos. Vean que de esto es de 4 a 5 minutos. Ya está todo integrado. Está levantando un hervor. El mismo jugo que sueltan los riñones pues nos va haciendo esta salsa. Entonces si ustedes ven está espeso. Ya tiene una consistencia sin echarle ningún medio espesante. Y pues aquí tenemos ya nuestros ingredientes para la otra receta. Tenemos pimienta verde, alcaparras, ajo, cebolla y un poquito de crema de leche. Eso sí que sea crema 100% natural. Y el mismo procedimiento. En el sartén un poquito de manteca de cerdo. Dejamos que derrita. Que se caliente. Y vamos como siempre primero con el ajo. Dejamos que se se fríe. Y cuando suelta el olor. Ahí ustedes pueden sentirlo perfectamente. Es un olor muy muy rico, muy característico. Después de eso agrego la cebolla. Y la pimienta verde. Y en este caso he tenido unas alcaparras ahí. Que es un experimento realmente. La receta original no la he llevado. Pero yo quise ponerle ahí un extra. Y le combinaron de una manera espectacular. Entonces aquí esperamos. Más o menos de uno a dos minutos. Para agregar ya. El resto de nuestros riñones. Que están ya picados. Vean ustedes. Ahí se va integrando todo. Revolvemos. Y mezclamos bien bien. Para dejarlo cocinar también. De tres a cuatro minutos. Cinco minutos después. Luego de pasados cuatro minutos. Ya los tenemos listos. A un punto. Esto se cocina muy rápido. Si los cocinamos mucho tiempo. Pierden toda su unidad. Y quedan con una textura. Como que fuera plástico. Entonces no sirve. Aquí agregamos ya la crema. Y la integramos bien. Como les digo. El jugo que suelta. Este producto. Pues nos hace una salsa espesa. No hace falta espesarlo con la crema. Sino que solo es para darle un toque de sabor. Pero la combinación de crema. Con las pimientas. El ajo y cuando hagan la receta. Van a darse cuenta que esto es un aroma. Que lejos de lo que todo mundo cree. Que tiene mal olor. Es un aroma espectacular. Es demasiado apetitoso. Aquí solo le pongo sal. Al gusto y lo revuelvo. Porque dentro lleva las pimientas. Las pimientas si van enteras. La pimienta verde es una pimienta muy suave. Que se puede morder perfectamente. Sin que sea ofensiva al paladar. Aquí yo rectifico la sazón. Y voy a tapar. Por 3 a 4 minutos más. Y eso es todo. Ahí estamos completamente. Ya con nuestra receta terminada. Y emplatado. Nos quedó así nuestra primera receta. Y la segunda está de esta manera. Vean que apetitoso. Que rico. Yo con esto me voy despidiendo. Con un abrazo. Les digo hasta la próxima. Eso es todo. ¡Gracias!